No nos faltan impactos publicitarios para recordarnos que la Navidad es la fecha de volver a casa. Más de uno ha llorado viendo este anuncio pensando en cómo sería su vuelta a casa, aunque no siempre se vive esta estampa de anuncio. Y no siempre la abuela te compra un billete de avión para poder estar en estas fechas con la familia. Fuera de anuncios, la realidad se vive de otra manera y si nos ponemos a sumar, el bolsillo tiembla. Viajar no es barato y los besos y abrazos suman euros, sobre todo en festivos esperados y deseados por todos. En esta Navidad, el precio medio para viajar dentro de nuestro país, con ida el 23 de diciembre y vuelta el 8 de enero, es de unos 152 euros, de acuerdo con el estudio del comparador Gopili, que analiza el coste de desplazamiento en función del medio de transporte. Si la elección es coche compartido, la cifra se reduce hasta una media de 74 euros. El viaje en autobús sería unos 85 euros y el tren sube considerablemente hasta alcanzar una media de 122 euros. Aunque liderando el ranking está el avión, con un precio medio de 335 euros. Si tu destino es Aragón, prepare cuartos porque es el destino más caro en la península, superando a Galicia y Asturias. Pero la palma se la llevan las Canarias, con vuelos que no bajan de los 300 euros incluidos descuentos para residentes. Baleares es más barato, con billetes de unos 116 euros de media de ida y vuelta. Y para terminar están los viajes en avión que suman el plus del extranjero. Venir a casa, ida y vuelta, por ejemplo, desde Londres y Berlín a Madrid, cuesta unos 180 euros de media según datos del comparador SkyCaner. Si la distancia aumenta, pues también lo hacen los precios. Por ejemplo, México tendrían que desembolsar unos 900 euros y unos 860 euros Buenos Aires. Supongo que no son nuevos en este apasionante mundo de la vuelta a casa por Navidad y que ya están acostumbrados a coger la calculadora en mano y valorar opciones. Para los nuevos en este mercado y para los que ya llevamos unos años, feliz viaje y, por supuesto, feliz Navidad. Vuelve a tu hogar.